Tras la oleada de atentados en Sri Lanka, la comunidad internacional condenó los crímenes y se solidarizó con los familiares de las víctimas. Al respecto, el Papa Francisco expresó su tristeza por las muertes y dijo que la Iglesia está cerca de las víctimas de la cruel violencia. Representando a la Iglesia Católica sobre el terreno, el arzobispo de Colombo pide que se encuentre a los responsables y se les castigue con dureza. Solo los animales pueden comportarse así, afirma. La ONU llama a la unidad de ciudadanos y líderes en tiempos de dificultad. No hay lugar para esa barbarie en nuestra región, afirma el primer ministro de la vecina India, Narendra Modi. Y el presidente turco, Rizep Tayyip Erdogan, considera que es un asalto a toda la humanidad. Se han escuchado ofrecimientos de ayuda como los del primer ministro de Australia. En tiempos de oscuridad, añade, o la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Europa, los dirigentes de las principales instituciones como Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, o el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cuyos pensamientos, dice, están con las víctimas. Reacciones también de los presidentes y primeros ministros de Reino Unido, Teresa May, que llama a la unidad. De Francia, Emmanuel Macron contra lo que llama delitos de odio. Odia Alemania con la condena rotunda del ministro de Exteriores. Merkel ha escrito una carta de condolencia al presidente de Sri Lanka.